El tema de las Águilas de la América y poder tener ya a un goleador, y es justamente Jonathan Rodríguez, del cual se ha hablado todo el fin de semana, pero sobre todo hoy, que parece ya se ha confirmado que lo decíamos durante el fin de semana, ya está buscando casa en la Ciudad de México. ¿Es el refuerzo que necesita las Águilas de la América? Te lo respondo una vez que lo vea jugar y pasen algunas jornadas o termine el torneo. No, porque no se puede. ¿Vale la pena o no vale la pena la inversión? Por supuesto que es el refuerzo que necesita Hugo. Saberlo, pero oye, sí le va a venir bien si no le mete nadie un gol al arco iris en la América. O sea, sí le va a venir bien. Por eso tú tampoco el cabecita en el último año. Ajá, si tomamos de referencia su incursión. Último semestre, ¿no? Al nacer, exactamente. Sí, el semestre. Y antes con Cruz Azul andaba también ya de capa caída. Sí, ya, y jugó poquito y anotó mucho menos. Se quería ir. Se quería ir. Sí, pero si tomamos referencia esta última etapa en Arabia Saudí o Saudita. Arabia Saudita, Hugo. No hay mucho con qué ilusionarse, Cuervo. Ahora, que es un goleador. Hay que entender también a la función. Es un goleador, eso no hay duda. Entonces, a mí me hace pensar que el regresar a México y a un equipo como el América, con todo lo que representa Brejo, un Cruz Azul y todo, que los aficionados tanques se quieren tirar de la torre latinoamericana, ya no sean tan fanáticos. No pasan. A los jugadores ya les vale gorro si estuvieron en el otro equipo. O sea, ya eso no cambió todo. No a muchos, ¿eh? Cambió todo. No, no, ya el tradicionalismo ya quedó atrás, Leo, en serio. Digo, yo como aficionado siempre estaré cuestionando a algunos jugadores. Néstor también con pasado. Ah, pero espérame, no mezclemos. Lo del cabecita, lo de Jonathan, ya que se confirme y todo, a mí me parece que a pesar de la mala temporada que tuvo en el Al Nacer, me parece que sí le va a aportar mucho. Ya que sea la solución, ahí sí lo digo con toda seriedad, no lo sé. Luego pasamos al tema de Arauco. No, es que, a ver, para algo está vendiendo, para algo le está metiendo lana, ¿no? No. O sea, tiene que ser el revulsivo, el que meta los goles, no lo que podría ser. Si no, ¿dónde está la gestión directiva? Es que para la afición americanista, para el aficionado en general, pasar de ver en tu equipo a alguien como Federico Víñez de titular, que metió un gol el torneo pasado. Un gol el torneo pasado y que no mete un gol en Liguilla desde el primer torneo en el que jugó. ¿Y cuánto metió Jonathan en el torneo pasado? No, a ver, también uno, pero hay que entender muchas circunstancias. Ahora viene Jonathan en un semestre en el que se está jugando, ir al Mundial con su selección, en una liga en la que está probado, que demostró porque fue con Santos, fue campeón en Santos, fue goleador en Santos, fue a Cruz Azul, campeón en Cruz Azul, goleador en Cruz Azul. La liga mexicana la conoce y, a ver, va a demostrar. Y el América pasar de Viñas a Jonathan Rodríguez es un cambio extraordinario. ¿Cuál es el problema que siempre se habló de esta América en los últimos años? El medio campo está bien, ¿no? El tema de la defensa, ahí más o menos lo pueden llevar. Pero el problema estaba arriba y, por fin, le han traído ya al técnico en cuestión la solución arriba. Cata, si no mal recuerdo, Reynoso, que lo termina utilizando por el costado de la izquierda a como lo estaba utilizando el técnico anterior y que termina por generar ahí una situación extraña. Porque parecía que con Siboldi, nada más jugaba con Siboldi, ¿eh? Ya después le costaba trabajo y hasta que terminó explotando este elemento. Hoy volvemos a ese tema. ¿Cuánto se va a tardar, Jonathan, en encontrar ese ritmo que le conocimos en Cruz Azul y que se tardó casi un año en agarrarlo, ¿eh? Pero desde que estaba Siboldi ya era la figura de Cruz Azul, el cabecita. Pero se fue Siboldi y parecía que se le había olvidado cómo jugar, ¿eh? Hasta que se reconfiguró y le costó trabajo. Sí, sí, pero una vez que arrancó, digamos, sí, me acuerdo de eso, Leo. Una vez que arrancó ya fue realmente pieza fundamental. Y fue fundamental, ¿eh? No es que me dio ayuda. No, no, fue fundamental en el título. El hombre gol del campeonato. Siendo que no es... A ver, ayúdame, recuérdame. Sino, él no es un centro delantero nato, en realidad. Lo que pasa es que puede jugar como. Pero él no es el Henry Martín, ¿no? Olvidémonos de la cantidad de goles. No, no, no. No, no, no. Pero vaya. Me refiero a las... Ni compararlos, ¿eh? A las características. No, pero en posición. Exactamente. Él creo que es mucho más valioso arrancando. Pero va a jugar como centro delantero de América. Sí, Cuervo, pero ¿dónde ha rendido más? ¿Cómo juega mejor el cabecita? O sea, sinceramente, ¿esperando la pelota en el área? No. No, pero... No, 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 no. Pero Ayunatán lo está... Haciéndose el espacio. No, no, no. Ayunatán lo está contratando como goleador. No como un tipo armado, porque está de la izquierda. Va a ser el referente ofensivo. Tiene que meter 8 o 10 goles y perea en la Guiñac. Hace un año y un poquito más, unas semanas más... Sí, porque hay Guiñac. El campeón goleador y el más cercano de los últimos torneos. Sí, de acuerdo ahí. Pero hace un año, en la final que gana Cruz Azul a Santos, esa final, ¿quiénes eran los dos mejores jugadores de cada equipo? De uno y uno. Diego Valdés por Santos, que mete gol en la vuelta. Y Jonathan Rodríguez por Cruz Azul, que sentencia la vuelta. Hoy el América juntó a esos dos futbolistas. Si este no es un plantel... Ese es el problema. Bueno, Diego Valdés está en una etapa, incluso creo, más madura que en ese momento. Y Jonathan ha mejorado. ¿Cuántas jornadas le vas a dar a Jonathan para que sea el referente? No, pero es que no tienes por qué darle jornadas. ¿Cómo no? Jonathan va a estar jugando máximo en la jornada 2. Llega en unos días a la Ciudad de México y empezará a entrenar el lunes con el resto del equipo. Porque después de que regresa el equipo de Estados Unidos en el último amistoso que le hace falta, tendrán el fin de semana libre y reportarán ya otra vez el lunes para el inicio de la temporada. Tiene cuatro meses, ¿eh? Son cuatro meses de torneo, nada más. Por eso, pero tampoco es que se le haya olvidado cómo jugar por seis meses malos. Sí, para mí no, exacto, exacto. Para mí dependerá del aspecto físico nada más. Que se adapte en ese sentido, otra vez a la altura y todo esto. Pero después en la parte futbolística, la verdad no le veo ningún problema. Ahora, ahora, ¿será la solución? Es difícil saberlo. Es difícil saber si será la solución. Que va, para mí, que va a aportar más que los, dizque, elementos para... Con su pierna menos hábil, ¿eh? Con su pierna menos hábil, ¿eh? Claro, pero eso no hay ni duda. Entonces ahí ya está bien el América. Ya el América ya está haciendo una gran contratación. Que sea la solución, no lo sé. Lo voy a decir de esta manera. Para mí el América hoy, todavía sin jugar el torneo, y a pesar de que ayer lo sacudió Pumas, yo no lo tomaría como un referente, ¿no? Lo que sucedió ayer en Chicago. Pero el América ya hoy le ha metido gol a Cruz Azul y al Guadalajara. Con esto de Jonathan Rodríguez y de Néstor Arapa. Sí. Pero ahora necesitan, obviamente, que estos hombres funcionen. En el caso de Jonathan Rodríguez hay una variable que dijo cuerpo y que no hemos profundizado mucho al respecto. Y que pudiera ayudar a que el creador quiera mostrarse y quiera retomar nivel y quiera hacer todo lo posible por ser el mejor elemento de la América, y es el mundial. Estar en los ojos, o ante los ojos, ante lo que tenga que hacer Diego Alonso para llevarlo, de alguna manera, a Uruguay. Ahora acuerdo que tú lo sabes bien, de delanteros en Uruguay, pues hay tres adelante de él. Cabani, Núñez. Dos veteranazos. Están Cabani, Suárez y Darwin Núñez muy por encima de cualquier otro. Pero ese cuarto puesto lo puede pelear todavía con Diego Rossi, este elemento que también surge del Peñarol, que va a jugar a la MLS. Y ahí va a estar, ¿no? Si tiene una buena temporada, si está además en el ojo de Diego Alonso, que sabemos que conoce a la perfección la Liga MX y que voltea a ver la Liga MX, no sé cuántos goles les gusta que deba meter el cabecita para que lo llamen al mundial, unos 7, 8 en los juegos. No sé si te da tanto una cantidad de goles, Cuervo. Sino, insisto, estar bien físicamente, tener buen ritmo futbolístico, obviamente anotar, pero no le pongamos 7, 8, 10, 13, sino más bien que en un periodo tan corto como lo decía Hugo, de cuatro meses de torneo, pues no tener lesiones, estar al tope físicamente, insisto, y siempre ser protagonista, ¿no? Con el equipo al que va a llegar. Lo cual siempre va a ser complicado, ¿no? Por toda la presión que además existe. Ahí viene el otro conflicto, sobre todo con el tema de gestión de las Águilas de la América. Ya traes a Jonathan. Va a ser tu referente a la ofensiva. Tiene con todo el ánimo para poder pelear un lugar en el mundial. Y si este mismo ánimo, si esta misma intensidad y esta misma presión le termina generando, por ahí tocamos madera, ojalá y no suceda, una lesión que es una variable común, ¿qué más tiene la América? Porque si todo va a la canasta de Jonathan, entonces, ¿cómo va a ser? Porque si no, el tiempo también se va a presionar y puede llegar a una lesión mucho más fácil, ¿eh? Pero lo de la América femenil, que también no es cosa menor, y lo de buscar a una jugadora como Jennifer Hermoso termina siendo también un golpe mediático, y sí termina siendo una buena gestión también en lo que se está haciendo con este equipo de las Águilas de la América. Es más, hasta comienza a demostrar lo que es la búsqueda de ciertas posiciones, aunque el mercado es completamente diferente, y aunque son equipos completamente diferentes, pero es bien interesante el poder ver la posibilidad de una jugadora de esta calidad en nuestro país, ¿no? Pero por supuesto, Leo, digo, hablamos de una delantera de élite, ¿no? La máxima goleadora de la selección española. Lo único que habría que tener en consideración o decirle también a la gente es que está lesionada. Sí, que no va a jugar hasta enero. Que se ha quedado fuera de la Eurocopa, ¿no? Sí. Ahora, vamos a los mismos temas. Cabecita no ha tenido sus mejores momentos y va a venir a tratar de mejorar también en lo físico. Y lo de Jennifer tendrá que jugar hasta enero y tendrá que trabajar a lo largo de estos meses. ¿Vale o no vale la pena este tipo de contrataciones? No, por supuesto que vale la pena, pero nada más para que la gente, o sea, no diga, ah, Jennifer hermoso, ya la vamos a tener, ya la vi, ¿no?, haciendo goles. Entonces, el América juega el 8 de julio. Sí. Arranca la temporada. Bueno, la Euro es el 6, ¿no? Está hermoso, no, para hasta enero, como ya lo decía Cuervo, ¿no? Ha estado entrenando ya, ¿no? Según tengo entendido, Cuervo, pero no, obviamente, todavía no en la alta competencia que quisiera. Pero por eso el mensaje tiene que ser con todos los ingredientes, ¿no? Para que la gente entienda que sería un gran fichaje, obviamente, pero no es para este semestre. Sí, con suerte, con mucha suerte, y porque, obviamente, el torneo termina un poquito antes por el Mundial, con mucha suerte podría llegar hacia el final de la temporada, ¿no? Y si es que el América avanza lejos en la liguilla, pero la realidad, la realidad es que jugaría prácticamente hasta el siguiente torneo, si es que se concreta, pero, sinceramente, yo, híjole, lo veo muy complicado, muy, muy difícil. Ahora, la que ya estaría para el América, ¿y qué garantías hay de que vaya a quedar bien? No, no lo sabemos, Hugo, a ver. No nos hagas preguntas que no se pueden responder. Ok, probablemente lo deportivo quiera que sea, para mí es una falta de respeto de un equipo tan grande como el América que contrate a alguien lesionado. Pero en el marketing también es válido, ¿eh? Y se está buscando establecer un mercado. Porque lo hizo el torneo anterior, ¿eh? Por cierto, ¿ya podrá jugar, Alisson? Sí, sí, ya, 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 ya está. Ándale, ahí está. Es verdad. Es que, pues, Alisson, habrá que verlo, pero es un muy buen fichaje también, ¿no? No, pero espérame, perdón, Curvito, permíteme. Pero Alisson González no estaba lesionada cuando la... No, sí, sí, sí. Sí, sí, ya, ya. Estaba recuperándose de una lesión. No, 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 ya iba tocando también. Ay, bueno, ay, bueno. Ya iba tocando también. Es lo mismo, Hugo, hombre. De hecho, ya a las finales con la Rojinegra le costaba trabajo y cuando llega a la América ya no podía. O sea... Pues muy mal. En ambos casos, muy mal. Hugo, déjanos a nosotros hablar de Pemenil, en verdad. No, por mí hablan, hagan lo que quieran, pero para mí me parece una tontería, una tontería, y hay miles de casos en el varonil de equipos que han contratado a jugadores. Ah, porque vienen de la Gran Liga en Europa y de haber tenido una trayectoria. No, ya tenemos otro ejemplo. Pero ya tenemos otro ejemplo y sucedió en la Liga MX Femenil. Ok, pero estuvo mal.